Con la llegada del invierno y el próximo periodo vacacional en la que Quintana Roo tendrá el arribo de turistas nacionales e internacionales, el gobernador del estado Carlos Joaquín González alertó a la población ante una cuarta ola de contagios de COVID-19, por lo que será de vital importancia mantener los hábitos de higiene. Recordarles a todas y a todos que aún estamos en color amarillo en la zona sur del estado, en color verde por segunda semana consecutiva en la zona norte, este verde al que le hemos llamado primera etapa, que nos permite tener transición hacia lo que será seguramente mayores aforos y mayores condiciones de lo que hoy podemos llamar normalidad o nueva normalidad en la forma en la que vivimos. Yo les invito a todas y a todos a mantener los cuidados, la prevención, no bajen los brazos. Una cuarta ola es la que se habla hoy en el mundo. Los países de Europa, por ejemplo, están hablando de la posibilidad de una cuarta ola en casos de COVID y que puede llegar junto con la llegada del invierno. Dijo que por el momento el COVID-19 ha dado tregua en Quintana Roo, lo que ha permitido que la zona norte mantenga el semáforo epidemiológico en verde, primera etapa, por segunda semana consecutiva y el sur en amarillo. Pero no hay que bajar la guardia. En ese sentido, pidió a los empresarios mantener el control del aforo y demás medidas sanitarias que permita prevenir la propagación del virus entre sus clientes, trabajadores y sus familias. Que mantengan el uso de sus protocolos, que no se relajen en el uso de ellos, porque ahí se vuelve fundamental para el cuidado de sus clientes, sus visitantes y las familias de sus trabajadores. Así que, por favor, atendamos esta situación, cuidémonos, cuiden a su familia, es muy importante no bajar los brazos, mantengamos las medidas preventivas, no se ha acabado el COVID, nos ha dado un respiro y espero que ese respiro se mantenga durante muchas semanas, mucho tiempo y permita que Quintana Roo siga avanzando en su recuperación económica. Para Notivisión, Rosy Grado.